Bismuth, ¿quién es ella? Hay quienes piensan que podría ser una gema del Home Warp, otros que podría ser una Crystal Gem. Yo creo que fue una Crystal Gem, si no porque atacaría a Lapis Lazuli. Pero otra cosa, algo más importante, porque está encerrada en una burbuja en la melena del león. ¿Acaso se corrompió? Yo tengo otra idea, quizá era demasiado peligrosa, incluso siendo una Crystal Gem. ¿Por qué atacar a Lapis, siendo ella solo una civil? Lapis no quería luchar, ella estaba atrapada en el campo de batalla, eso no impidió que Bismuth la atacara tan fríamente. Es imposible que la confundiera con una guerrera, todas ellas eran Guarzos, Lapis no. Bismuth atacó a Lapis por el simple hecho de ser del Home Warp, Lapis no estaba luchando, Lapis no quería luchar. Atacar a un indefenso va en contra de los ideales de Rose, Guarzo. Bismuth era una gema violenta y llena de furia, quizá por ello Rose se vio obligada a confinarla. Y quizá la burbuja que contiene a Bismuth está dentro de la melena del león junto a las cosas importantes de Rose debido a que Bismuth, aún con odio en su interior, era una amiga muy cercana a Rose, Guarzo. Pero, ¿qué pasaría si nuestro pequeño Steven decide liberar a Bismuth de su encierro? Ella podría suponer un peligro real para las Christophems. O podría ser un aliado despiadado y cruel contra sus enemigos.